Bueno, de manera anticipada les cuento que en el día de hoy nuestro programa tiene nuevos formatos, nuevas secciones. Ya saben, hay un sub que se llama El Saludómetro, pero también vendrán Tendencias Colombia. Eso será en instantes. Famosos Entrendiendo. Hoy tenemos un actor colombiano de gran trayectoria, que es el protagonista de esta sección, Julián Trujillo. Bienvenido a nuestro programa. Julián Trujillo. Nació en Bogotá, Colombia, el 2 de marzo de 1986. Actor y comunicador social con énfasis en medios audiovisuales. Apasionado por la actuación desde su niñez, rodeado de magia y acción, nos cuenta un poco cómo ha sido su vuelo hasta el día de hoy. Yo tengo una anécdota muy bonita que está relacionada con el mundo de la actuación y todo esto. Yo te puedo contar cuándo quise ser actor. Tenía nueve años y un día, estando en mi casa, a los nueve años, mi papá llega y me dice, imagínense que salió una película que es de dinosaurios y que es La Maravilla. El año 94, te digo yo. Los quiero llevar, a su hermana Dios te los quiero llevar al cine. Bueno, pues en siete, ocho años llegué, voy a ir, chévere. Y me llevaron y me acuerdo mucho que cuando llegamos al teatro, que en esa época eran esos teatros grandes que solo tenían dos películas y nada más, entramos y mi papá llega y me dice, ¿quieres comer algo? Entonces yo le digo, sí, pues el perro caliente, la gaseosa, las crispetas, lo de siempre, ¿no? Y me compró, a mi hermana y a mí me compraron todo eso, todo eso y estábamos así sentados en la sala con toda esa comida. Y a mí me fascina la comida, los perros, las hamburguesas, toda la vida. Cuando arranca la película, la manera en que Steven Spielberg cuenta Jurassic Park, que es la película que me hizo ser actor, y empiezan a salir estos dinosaurios, a mí se me olvidó la comida, se me olvidó que, mira, todo se me olvidó. Y me metí en ese mundo y dije, yo quiero hacer eso. Yo no sabía qué era exactamente, pero pues años después seguía haciendo lo mismo, básicamente, porque pues las actuaciones, todos los efectos, los dinosaurios, a mí me marcó eso para toda la vida. Entonces le doy parte de mi carrera actoral al señor Steven Spielberg en Jurassic Park. Apasionado por lo que día a día ha trabajado, acepta que no ha sido un proceso fácil, que ser actor no es nada fácil, pero que con mucho amor y preparación se ven los resultados. No fue tan fácil, no fue tan fácil porque cuando uno ya empieza este proceso, se da cuenta que no es tan sencillo ni tan como todo el mundo cree, ¿no? Que el actor cuando la logra tiene todo, ¿no? La alfombra roja, mujeres bellas, dinero, no, esto no es tan así como la gente cree, de verdad. Pero yo empecé estudiando en la Universidad Javeriana comunicación social, yo soy comunicador social, y ahí estando dentro de la universidad había ciertas clases de arte dramático, digamos, podría llamarlo así, yo desde el teatro, y empezaba a ir y a meterme en todo ese mundo. Después me empezaron a llamar en cortometrajes universitarios en la facultad de, digamos, una facultad de cine que hay allá, que no recuerdo el nombre ahorita, y ahí fui, digamos, como cogiendo un poquito como de reconocimiento con lo que hacía. Ya después tuve un maestro que ya fue mi maestro, mi maestro durante cinco años, que me ayudó como a impulsarme y a tratar también de conseguir otros maestros en otros países, que eso también es fundamental. Estudié con él, con el maestro Miguel Ponce, cinco años, y digamos que fueron todas las bases que yo conozco un poco de esto, porque es un universo grandísimo, uno no termina de conocer esto nunca, ni lo hacemos ni bien ni mal, simplemente lo hacemos y ya, porque esto es muy complejo. Y luego me fui a estudiar a México, y allá estudié y luego regresé, y bueno, algunos que otros talleres importantes que uno va tomando acá, y la práctica del día a día, porque yo siempre he dicho que un actor cada vez que hace una escena, cada vez que se para en una obra de teatro, pues eso equivale a muchísimas horas de vuelo y de experiencia y de trabajo, trabajando y haciendo, como tiene que ser. En la actuación inició de manera menos esperada. Es un proceso de crecimiento que lo ha llevado a tener papeles importantes en producciones como La Ley del Corazón y Francisco el Matemático, entre otros. Pobre Paulo, imagínense que la estaban grabando por la 116, creo casi con autopista, y yo iba con unos amigos, iba a comerme un helado, tenía que 13, 14 años, algo así, o 15 años. Y cuando voy pasando veo un montón de camiones y de luces, y yo dije, ¿esto qué es? ¿Verdad? Están grabando. Y entonces, todos, de curiosos, mis amigos nos fuimos a meter allá a ver qué era lo que estaba pasando, y habían dos actores, yo no lo voy a decir, y entonces nos vieron así como los peladitos allá, no, miren, ellos están emocionados cuando los dos actores llegan, y dicen, vengan, vengan, vengan pa' acá, vengan pa' acá. ¿Quién? ¿Él o quién? No, vengan. ¿Ustedes quieren ser actores? Muchos de mis amigos, no, no, no creemos, no, pues, no. Pero yo dije, no, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí quiero, a mí sí me gusta. Pase acá, acá, y me dicen. Allá hay un grupo de personas, ¿cierto? Ellos son personal de apoyo, ellos nos apoyan. Párate ahí y allá te van a decir qué van a hacer. Entonces fueron donde el personal de apoyo, yo fui, cuando llegué, no, hola, ¿cómo están? Yo me sentía más actor del mundo. Y llego, y todos, oh, sí, el coordinador me dice, no, ¿quieres estar acá? Sí, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Yo quiero actuar ya. Dicen, mira, es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es, ¿Ves esta calle? Sí, cruzas. No es más, cruzas, y yo, pero así es fácil. Sí, solo cruzas. Me pone a cavirar. Pero les juro que yo fui el personal de apoyo más serio y comprometido. Yo pasé esa calle con un trancelador. ¿Sí me explico? Entonces el mensaje es, no importa cómo arranques, dónde arranques, lo que hagas, hazlo de corazón. Siéntelo profundamente porque si eso es lo que quieres hacer, la vida te lo pone. Y lo hice maravilloso y eso me llevó a muchas cosas más. Porque de ahí, oiga, chévere su actitud, oiga, qué buena energía. Y fui empezando en varias cosas. Papeles que han dejado una marca, no solo en su carrera, sino en su vida también. Recuerda con mucho cariño, uno en especial que nunca podrás guiar. La de las experiencias más lindas que yo he tenido en el canal ha sido, por ejemplo, Enfermeras, con Álvaro Rojas. A mí me dieron toda la potestad y la libertad, bajo un control, obviamente, del director y todo, pero yo tenía la oportunidad de desarrollar esa presión. Y pues tomé unos alcances bellísimos, bellísimos. Entonces yo creo que es muy linda mi experiencia en RCN, en mi casa. Sigue aún siendo mi casa y será siempre mi casa. Y ya me verán próximamente por allá en unas producciones que ya vienen, ya vienen también. Resalta siempre lo positivo de lo negativo. Pero como todo en la vida, para entender y disfrutar los momentos hay que ver el contraste. Fortaleza mental hay que tener para esto. Y cuando digo fortaleza mental es que hay todo tipo de cosas externas que te van a influenciar para que no lo logres. Como por ejemplo, hablamos de una, el ego. El ego es algo que se mueve mucho en esta carrera y que en verdad tapa, tapa realmente la verdadera visión de la persona, o sea, de la nubla. Eso, por ejemplo, hay que trabajarlo mucho. Y hay que seguir uno cuidándose de ese tipo de situaciones donde hay ego y de personas donde hay ego. El miedo, por ejemplo, es que es el opuesto. Siempre vamos a sentir miedo. Uno cuando va a entrar, obviamente el hecho, va a entrar un set el hecho de que te vean, que te estén analizando lo que está, como lo estás haciendo y todo. Es muy difícil, la parte, por ejemplo, competitiva. Hay que competir mucho y esto es algo que es obligatorio porque como somos tantos actores hay que competir, ¿sí? En un casting. Yo, por ejemplo, le digo a los actores que están empezando o los que ya, amigos que ya llevan años, que todos, a todos nos frustramos y todos nos sentimos mal a veces en un casting. No hay ningún actor que no se haya sentido mal, por lo menos en un casting. Y ahí no se mide quién es el actor. El actor se mide de los personajes. No tiene nada que ver. Entonces yo creo que es eso. Pero también bonito hablar de lo positivo. O sea, la influencia que tenemos nosotros en la sociedad es maravillosa. El poder cambiar ciertas perspectivas. A mí me pasó mucho con Álvaro, por ejemplo. Se me acercaban muchas personas en la calle y me decían, oiga, yo tenía miedo de decir que era gay. Así. Y ahora lo digo, bueno, listo. Entonces te ayudamos en algo, ¿no? Hay muchas cosas que se van tejiendo ahí positivo. Yo hay que pensar más en lo positivo que en lo negativo en eso. Sin duda alguna su tranquilidad y sencillez lo representa. No tanto como actor, sino como persona. Con muchos sueños por delante. Resalta que trabajar, estudiar y seguir en formación es lo que le falta. Trabajar mucho, aprender mucho, eso me hace falta siempre. Uno no se puede quedar en el lugar cómodo en la actuación. Ahorita, por ejemplo, con la obra y ahorita con las producciones que vienen, por más de que le digan a uno, mira muy bien, es cuando más tienes que trabajar. Siempre trabajar, seguir estudiando, seguir entendiendo lo que es este universo. Y sueño. Mi mamá, no, a mi mamá. Aquí les presento a mi mamá, ven, por favor. Hola. Bueno, con ustedes María Cecilia Botero. Sí, me dejó y todo. Mamá, así son las mamás. Oiga, y para cumplir un sueño, yo creo que me gustaría mucho que nominaran, por ejemplo, a los Oscar, una película latinoamericana que yo haya dirigido, haya escrito o ha actuado. El actor lo veremos próximamente en la pantalla nuevamente, con grandes cosas que seguramente nos convencerán de la gran labor que realiza el actor. Hay, pero yo a mí no me gusta hablar mucho de eso, pues porque creo en la filosofía de, espérate a que llegue, hazlo, y ya después cuando lo tengas y ya tengas un recorrido en ese proyecto puedes hablar. Hay, hay cosas y siempre van a haber cosas, pero lo que se viene es muy lindo. Y creo que es una evolución también del mismo canal de recente. Es una evolución en sus producciones, en su forma de contar, en los personajes, que eso me gusta mucho. Lo que se viene es de lo mejor, en serio. Tienen que estar ahí pendientes. Un artista que nos demuestra que con formación y sacrificio se ven los resultados de los sueños, pero que en especial se debe hacer todo desde el corazón y con pasión. Yo creo que el mundo necesita más intérpretes. Nosotros antes que ser actores somos intérpretes. Yo siempre lo he dicho. Interpretamos este mundo a la otra persona y hacemos ese engranaje que a veces es tan complicado con las personas. Las personas, todo lo malo que pasa en el mundo es porque las personas no se entienden. Mejor dicho, básicamente nos dejan bien comunicar. Nosotros somos unos comunicadores sociales. Yo recomiendo que si nosotros somos comunicadores sociales, si somos intérpretes, si somos actores, si somos artistas, tenemos que tener una responsabilidad social ante el mundo y ante nosotros mismos. Entonces, yo sé que suena muy a respuesta de Reina, pero es necesario decirlo. Todo actor que quiera empezar en este mundo de la actuación debe primero ser consciente que esto no se debe hacer ni por fama, ni se debe hacer por plata, porque a la final no es tan así. Entonces se dan un golpe durísimo. Y que si haces bien tu trabajo, lo haces con amor y le regalas algo tuyo al público, le regalas algo de lo que tú eres y cambias así sea a una sola persona, te va a llegar el dinero y te va a llegar lo que es el reconocimiento. Eso llega, eso es secundario, pero eso si haces el trabajo con amor. Aquí conocimos a ese actor que con su trabajo y dedicación ha logrado llegar a lo que un día soñó, amigo del sacrificio, pero en especial de hacer las cosas con amor que día a día nos viene a deslumbrar con su actuación. Él es Julián Trujillo. Bueno amigos de Trendiando, yo soy Julián Trujillo, los quiero saludar, les quiero mandar un abrazo muy especial, gracias por conectarse aquí conmigo y escucharme estas historias de vida. Nos vemos muy pronto por la televisión, por el canal RCN. Les mando un abrazo, Julián Trujillo.